Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal de youtube, yo soy Alberto Morcu Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las Nike Terra Kiger 5, zapatilla de trail, la zapatilla más cañera que tiene Nike para trail, zapatilla que ya le hemos hecho casi casi los 100 kilómetros, todavía no es mucho, pero bueno Me apetecía hablar ya de ella porque tengo varias conclusiones, más adelante cuando tengamos más kilómetros hablaremos más de la durabilidad y de cómo van estas Nike Terra Kiger 5 Pero antes dejadme recordaros que tenéis en la página online Running Warehouse Europe estas zapatillas con un código descuento del 10% poniendo el código ALMOR10, tanto para estas zapatillas como para todo el material que tienen en la página web Dicho esto, vamos a ver cómo son un poco esta Nike Terra Kiger 5, como bien sabéis en estos vídeos, en esta review que hago para mi canal de youtube, no voy a hablar mucho de datos técnicos Dado que para eso hay otras páginas más especializadas, pero sí que vamos a hablar de esta zapatilla después de haberle hecho unos cuantos kilómetros Como podéis ver vienen de correr la pisada del diantre, donde ya veis hemos tenido barro, hemos tenido unas subidas espectaculares, unas subidas pendientes por césped, o sea por hierba Bajadas con un desnivel de un 40%, bajadas rápidas por terreno roto y dado que el otro día son 30 kilómetros con 1600 metros de desnivel que pudimos hacer en esa carrera Que tenéis por cierto el vídeo por aquí, os lo dejo por aquí en el canal de Trey Running España He dicho que podíamos hacer ya un poco más la review a fondo, simplemente es un poco daros mis conclusiones de estas zapatillas Bien, porque elegí esta zapatilla y no la Nike Pegasus 36, donde tenéis también aquí un vídeo ya de la review hecha La Pegasus 36 de Trey, las otras zapatillas que tiene más inferiores Nike, simplemente porque nos íbamos a encontrar barro Un terreno un poco más técnico, entonces quería probar esta zapatilla porque con la otra zapatilla seguro que hubiera tenido un susto mayor a la hora de pisar el barro Con estas zapatillas, es una zapatilla con 4 milímetros de drop, el taqueado todavía está bastante bien Por aquí detrás sí que se ve algún picotazo, pero bueno, después de casi 100 kilómetros la veo bastante bien Quiero ver la durabilidad de estos tacos, porque bueno, el problema de tener esta zapatilla en mi terreno es un terreno seco, un terreno más arenoso, más agresivo Es que este taco yo creo que me lo voy a comer enseguida, pero no porque sea esta zapatilla Es que normalmente la mayoría de las zapatillas de trail que gastamos nosotros por aquí por los Pirineos Toledanos Al ser un terreno tan agresivo, las suelas duran menos, porque ya os digo, es muy agresivo, muy seco Entonces claro, siempre está en contacto con piedras sueltas y el desgaste es mucho mayor Bien, conclusiones de la zapatilla Fuimos a unos ritmos altos, bastante cómodos La reactividad que me dio, las sensaciones de poder correr rápido me gustaron Al final no es una zapatilla pesada, entra dentro de una cosa ligera, media, podríamos hablar Tema suela, voy a empezar por la suela, porque es lo que a la mayoría de la gente le interesa Dentro del recorrido que hicimos el otro día, empezamos por pista, tuvimos un sendero rápido Fuimos bordeando toda la costa, encontrándonos con zonas de hierba, entonces al final la suela se moja El único problema al que le veo yo a esta suela es si tú te vas a meter por zonas de roca y de piedra Y llevas la suela mojada, parecen unos patines sobre hielo Es decir, si vamos a hacer una carrera como la que hice yo el otro día, donde no nos vamos a encontrar mucha piedra Unos tramos pequeñitos, donde podemos cambiar la zancada y en vez de pisar la piedra, pisas tierra o hierba No vas a tener problema De hecho, iba la bajada, mira, voy a dejar este trozo Como veis, la bajada es por hierba y no tuve ningún escurrizón ni nada por el estilo Pero sí que en los tramitos donde había alguna piedra, esto es una zapatilla de patinaje Tanto porque aquí no agarra, aunque digan que es un material esto, desliza Y la zapatilla igual, o sea, el taco según pisas va para adelante Entonces tenéis que tener en cuenta si la mayoría de vuestro recorrido va a ser por ese tipo de zonas Si es un trozo, pues yo creo que no pasaría nada De hecho, el otro día estuve corriendo y no pasó nada Cuando llegas a esa zona tienes más precaución porque sabes que no te puedes fiar mucho de la suela Del agarre de la suela Pero para otro tipo de terrenos sí que te puedes fiar Tuvimos barro, como podéis ver aquí ¿Veis? Tenéis barro, que te llevamos hasta la altura de la rodilla lleno de barro Y no tuve ningún tipo de problema Ya digo que bajando incluso en hierba Cero problemas Vale, luego tenemos placa antirroca Que se nota bastante Aunque lo que me gusta a mí en particular Que al ser una zapatilla que no tiene mucho milímetro de EVA, de suela ¿Vale? Aunque tengas la placa antirroca no te vas a clavar la roca o las piedras o las ramas Pero sí que vas en tu zancada, en tu carrera vas a ir notando más el terreno Es una de las características que para carreras cortas a mí me gusta Me gusta notar el terreno sobre todo en carreras cortas En carreras más largas pues buscan más amortiguación Y que ese pie no sufra tanto en los terrenos Bien, yo creo que de suela no tengo nada más que añadir Nada que tener ese dato, ¿no? De que en roca te vas Si tenéis alguna duda o pregunta me la dejáis debajo de la descripción del vídeo En los comentarios Me dejáis las preguntas que veáis oportunas Luego, sobre protecciones Si podéis ver el vídeo de las Nike Pegasus 36 El arco de aquí, la forma de la zapatilla Mira, te la tengo por aquí Os la voy a enseñar ¿Vale? Aquí el arco hace así Y este arco no lo hace ¿Qué quiere decir? Que esta zapatilla va a estar más protegida para otro tipo de terrenos Porque la zapatilla no nos va a permitir que las piedras Cuando pisemos de por aquí No nos va a dar en el puente Luego tiene unas muy buenas protecciones en la puntera Me gusta mucho la sujeción del tobillo Lo hablaba también de las Nike Pegasus Y una vez que tú te acomodas el pie dentro Nos ajustamos bien los cordones La lengüeta tiene un buen acolchamiento Y se queda muy bien ajustada La marca Nike tiene muy bien estudiado La marca Nike yo creo que la mayoría de las zapatillas de hoy en día Tiene muy bien estudiado todo el conjunto De acoplarse desde los dedos al empeine Y que se quede bien ajustada el tobillo Por eso es una de las zapatillas de esas características Que tú metes aquí Está muy bien acolchado alrededor del tobillo Está muy bien protegido Hasta aquí Dura otras zapatillas a lo mejor solo ese taloncito Solo por aquí Esta no, esta lo lleva hasta esta zona Y no tuve ningún susto con ella de torcedura No suelo tener, la verdad es que no suelo tener muchos sustos Evidentemente como la mayoría de todos los corredores Pues algún sustojo no los dan Pero bueno Luego transpirabilidad Es doble malla, muy agujereada Y ofrece buena transpiridad No ha pasado calor estos días que ha hecho bastante calor La seguiremos usando en invierno Pude hacer el otro día en la carrera la pisada de diantra Algunas bajadas rápidas Y la verdad es que me gusta el agarre que tuvieron Excepto eso que comentaba antes de las piedras Pero lo demás, perfectas La reacción en algún cambio de ritmo En algún cambio de zancada De esto que cuando vas a dar y dices Ostras, una piedra o una rama o lo que sea Que cambies así rápidamente Y tienes que apoyar La verdad es que tiene bastante ración A la hora de correr rápido en llano Que tuvimos que... Pues estábamos corriendo por cerca de los 4 minutos el kilómetro Durante un rato 4.10, 4.20 Bajando a 4 por ahí 3.50 Bien, bastante rápido para la mayoría ¿No? Otros corren más Pero para la mayoría de ahí para arriba Bueno, que sepáis que tiene muy buena ración Muy buen ajuste No es una zapatilla que tú la notes pesada Es bastante cómoda Bastante bajita Vas a notar el terreno O sea, notarle sino el tacto ese de ir notando ¿No? No como a lo mejor la soca one-one Que no notas tanto el terreno Pues aquí sí Lo bueno, tenemos placa antirroca Poco más que añadir compañeros Sobre esta Nike Terra Kicker 5 Si Nike tiene la oportunidad de ver este tipo de vídeos Bueno, estudiar un poquito más el tema de agarre Piedra mojada O de venir con la zapatilla mojada Porque vienes de hierba O hasta lloviendo barro y tal Y pisas Mejorarlo un poco A ver, todas las zapatillas Pues se escurren Las piedras es piedra Y si hay musgo hay musgo ¿No? Entonces, pero bueno Un poquito más ¿No? Me gusta la agresividad que tiene El taqueado Ya veremos lo que dura Porque digo que Creo que en nuestro terreno Van a morir demasiado rápido Creo que en nuestro terreno De por aquí De digamos que del centro Para abajo ¿No? Este o este Va a morir demasiado rápido La suela Ya veremos Probablemente lleguen Llegando a los 500 kilómetros No podemos dar con un canto de los dientes Porque es lo que van durando Las zapatillas por nuestros terrenos 500, 600 kilómetros Más o menos Llegando ahí Me quedo contento Porque es lo que llega No es porque sea Nike Sino la Soca Han llegado A 600 Adidas Han llegado igual A 600 700 Porque las hemos podido estirar Un poquito más Pero Lo que venimos observando nosotros La mayoría de los amigos Que nos juntamos por aquí Es un poquito esa durabilidad De la suela Pero bueno Es por nuestro terreno Tan agresivo No por el problema de la zapatilla Si no es nuestro terreno Que no sube Y está todo muy seco Y por lo demás Volveros a recordar Que si queréis Tenéis en la página online Running Warehouse Europe Tenéis un código descuento Del 10% Simplemente poniendo Al final de la compra Albor10 Tenéis un 10% de descuento En cualquier producto Y en este tipo de zapatillas Si tenéis alguna duda Sugerencia O comentario Os invito a que me la dejéis Debajo de la descripción Del vídeo En la cajita de comentarios Y añadir Que si aún No estás suscrito al canal Bueno pues aquí Te dejo un enlace Para invitarte A que te suscribas Por aquí Tenéis más vídeos De las carreras Que vamos haciendo Tanto en el canal De Alberto Morcú Como en el de Trade Running en España Invítelos al canal Trade Running en España Y hasta aquí el vídeo de hoy Que sean muy felices Compañeros Siempre fuertes Un saludo Chao